Música 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 Bueno bien nos estamos en el cielo, tu eres un charro Y a ellos me ganas de flotar cuesta en los pu** de erros A alguien le sirve a su sombrero pues que se lo ponga Yo soy la foca en el 3 y ustedes son los voz de plonga Si le frenas tus chorias ve chuques de una se montan Yo trate de ser humilde y como quiera a mi me odian No me tires si tu no trabajas y vive con tus mails Yo solo meti a tu shorty and I didn't even have to try Conmigo no te compares nigga we are not alike No me pidas mas favores cause I'm done being nice Por un chime aquí se prenden to' los live Pero si se trata de apoyores I can like the blind Ni a los demas con videos que tan duros le hacen caso But I ain't trippin' porque le voy a la banda a to' el mundazo Yo estaba a punto de filmar nigga you can ask the game Me ofrecieron 30 mil man you labels must be crazy Vayan buscando 100 mil man if not don't even pay me Vayan buscando 100 mil man if not don't even pay me Las que se creen la gran vaina no cocinan ni una sopa El pana mío ya doblo a tu mails le dicen motherfucker Y esos que las maques se cotizan maman como locas Una no se pinta labios porque le partí en la boca Muchos de los que doblan no se me ponen de frente Y ellos son los que están mal hablando mierda frecuente Yo no se ni que pensar yo estoy en un cuarto enojente Todos dicen que van a mi pero el amor no se siente No le da vuelta a Dilan Nueva York que por ahí venimos Dicen que yo me voy a dañar pero yo soy como el vino Estamos representando el sur Mike iba a subir conmigo Hay pa'l que salen de jueves a domingo no tienen oficio Nos juntamos con Saudi y Zeke y yo todo el movimiento Estas bien bitches se quedan atrás que es lo que están haciendo Estoy buscando un cuarto solo con mis sueños Ustedes solo suenan en la disco porque conocen el dueño Yo dije que están pegados, they only know you in your house Ahora tenemos la organización de los que están salados A todos estos tigres vamos a buscarle unos brasileños Ya yo perdí hasta la cuenta de todos los que nos han tirao Voy subiendo estamos bendecidos y tú eres un charro Las baby se mojan cuando parteamos los carros Ya yo me cansé de explotar cuartos en los puteros Por eso que pa' fuego ya no salgo Voy subiendo estamos bendecidos y tú eres un charro Las baby se mojan cuando parteamos los carros Ya yo me cansé de explotar chavos en los puteros Por eso que pa'l bunker ya ni salgo Ahora es que se va a prender Quiero que el core y yo tenga el cuello lleno de BBA Dos cubanes encima rolando ahora me hito el pussy red Ahora estoy tan rico las baby se vienen si me ven Yo no quiero ser famoso si la fama no viene con private jet Gente que me venden sueños en Uber van pa'l carajo Cuando no tenía trabajo mucha gente se viraron No tenía donde dormir a veces dormía dentro del carro Por eso tu opinión me importa un bicho por esto me fajo Yo voy a seguir luceando comprarle la casa mami Cuando yo me encuentre un culo siento que todas son pa' mi Tengo parajes enseñando música merezco un Grammy Las barras tan fuertes que parecen drippin' with tsunami Hay par de gente que me quise copiar el flow Muchos me soltaron en banda cuando fui pa' Nueva York Volví, ahora todos quieren grabar conmigo No lo estamos cobrando por party pussy stock my microphone Estoy subiendo estamos vendecidos y tú eres un charro Las baby se mojan cuando parqueamos los carros Ya yo me cansé de explotar chavo en los puteros Por eso que pa'l bunker ya ni salgo Estoy subiendo estamos vendecidos y tú eres un charro Las baby se mojan cuando parqueamos los carros Ya yo me cansé de explotar cuarto en los puteros Por eso que pa'l fuego ya no salgo Lorda yo quiero Pa'l ese bar Me cansé de explotar junto a mi Lo mismo que teme cumpel en los puteros Gracias por ver el video.